Me ha gustado menos cinemáticas y más juego, ¿eh? O sea, si lo vemos de esta forma, y es una forma horrible de verlo tal vez, pero fueron 30 minutos de juego. Sí, eso. Fueron 2 minutos del de toro, 20 minutos de las escondidas. O sea, eran como 22 minutos de juego y 3 horas de... de esperar, la verdad. ¿Y nos juntamos los amigos? ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Güey, se murió Loser Fruit, vale, verga. Ah, se murió Loser Fruit, ¿neta? Sí, sí, sí. Verga, güey. Era horrible. Yo te estaba tirando paro, güey. Ya sé, sí vi. Estuve cerca, la verdad, estuve cerca. A mí, a mí Neptunia me mató como tres colaboraciones. ¡Ve! ¡La verga! ¡Qué caso de verga! A ver, con Dream, sí. Espantó a Dream, espantó a Carl. ¡Con Carl, con Carl! A todos. ¿Pero qué te hizo con Dream? ¡No, no, no! ¡No se espanta, güey! ¡Me dijo que era furra! ¡Puta madre! ¡No, con Carl! O sea, es que, es que, o sea, nos pasó fuera de todo como tres veces que estábamos hablando y yo, oye, yo y alguien más. Llegaba alguien, llegó dos veces Dream, llegó Carl, llegó... Llegó como tres veces Dream. No sé quién más. El chiste es que hablábamos y en algún momento le tocaba a Neptunia hablar. Y los espanta. ¡No, es cierto! ¡No, es cierto! ¡No, es cierto! ¡Ferga, Neth! Con Dream sí la quedé porque le dije que era furra porque ya no supe qué decir porque me dijo que... Es que me empezó a decir, me empezó a decir que mi esquina estaba muy bonita. Y le dije, I'm a Kiri o algo así. Y le dije, no me acuerdo. Y dijo, ¿a what? Y yo, ah, furri, no sé por qué dije furri. ¡Ferga! ¿Se considera una espanta streamers, Neth? ¡No! Espanta streamers famosos. ¿Qué pasó? ¿Neth las espanta streamers? Ay, cabrón. ¿Cómo les va, amigos? Y verga, ¿le pasa algo? Pues, le estaba diciendo al chat, o sea, crítica constructiva, vaya. Oye, ¿y dónde cobramos los 100 mil dólares? ¿Está bien? O sea, se me va a escuchar mamón lo que quieras, pero fueron dos minutos de juego del de toro y veinte minutos de las escondidas. Y tres horas de nada, entonces... A ver, yo no soy quien para criticar porque no tengo ni puta idea de cómo simplemente aparecer en la pantalla hola, o sea, no tengo ni puta idea de eso. No, tampoco, obviamente no. Pero, pues, el del toro al inicio yo no le entendí nada. No entendí que era una carrera o que era lo que había que cruzar ni nada. ¿Sabes? Es que no viste las figuras, güey, por eso no supiste. No, 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 o sea, sí las vi, pero eso no tiene nada que ver. O sea, era una corrida de toros, ¿sabes? Tal cual. Yo, 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 o sea, yo el de toro tenía una idea porque salió en el trailer, más que nada. A la neta, o sea, pero la corrida en general no era muy difícil, ¿sabes? Me esperaba algo más como más triquiñuelo, más caídas, más algo así. Yo me esperaba eso, exactamente, más parkour, más... Sí, sí, sí. No, me moría. Digo, punto que en algún punto tuvieras que caer en agua y ya de ahí salir y ahí los toros te agarraban. Algo, güey, no sé, o sea, pero ya son cositas, ¿sabes? También. Sí, sí. Ya son cositas muy chicas. Yo iba hasta adelante y no pasaba nada. O sea, como tal, no sé si ustedes vieron el... O sea, bueno, había dos caminos y con el trailer se cae una pinche piedra totota enorme. Ah, había dos caminos, no vi. Que te cierra uno completamente. Sí, 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 había dos caminos. El juego de lobos estuvo muy bien. El juego de lobos estuvo muy bien hecho. El lobos estuvo muy tenso, pero el otro sí, bueno... Igual era simple hacerlo, ¿sabes? O sea, y qué bueno que se quedaron con la simplicidad de hacerlo bien y no meterle mamada y media. El otro siento que eso fue lo que les jodió un poco, que quisieron hacerlo épico con las piedras y la mamada y media, pero como que no quedaba porque pues no eran peligrosas en realidad, ¿sabes? Sí, era el evento más ambicioso hasta el momento. Pero... Pues no sé. Mira, yo ya rompí récord, hermano. Yo ya día 2 es completamente desconocido para mí. Fíjate que está padre. Nosotros que sí llegamos y triunfamos siempre, está padre, bro. Verga. No, yo llegué el último día en los Saw Games. Eso sí, amigo. Y también en Bali, verga, pero... Ahí sí duré mucho. Oiga, ¿vamos a ver los clips? Sí, ojalá, ojalá. Pero... Sí, nada más denme un segundo, voy por algo de tomar. Ajá. Dale. Yo también voy por algunas manzanas que tenía un chingo de hambre. ¿Nos subió la cuenta? Bueno, ya vengo, voy a ir por... Oye, Larry, ahorita que nada más te vas a quedar, tú solo podrías hablar de mis redes sociales y que me sigan en todos lados. Gracias. Claro, amigo. A ver, permíteme, déjalas busco. Es que no me sé tu Instagram. Como dijo Roberto, sigan a Neptuny en todas sus redes sociales. ¡Es mucho! What the fuck? A ver, Roberto Zen. Ah, mira, Roberto Zen en todas partes. Pues eso, güeyes. ¿Eh? Ah, la verga, Neptuny. Ay, no sé, ahorita yo creo que... Sí, lobito. Me voy a pedir una Carl's Jr. Pa' que amarre, cabrón. Que no he comido nada, no desayuné por esta madre. Es que ese green se complica la vida siempre. Ay, ay, ay. Ese cabrón sí. Les gustan los pedos, les gustan los pedos. A ver, top tres streamers a los que más les gusta el olor de los pedos. Vas, Larry. Barca. Ok, sí, sí, sí. ¿Te gusta el olor de los pedos de Barca o que a Barca le gustan los pedos? A Barca le gusta el olor de los pedos. A Barca le gusta el olor de... Barca es un huele pedos, o sea, tal cual. Tú no lo conoces en persona, Nef, pero Barca cuando se echa un pedo se agacha para olerselo. Y tiene buena nariz. Lo trapo con la mano. ¡Pácala, Nef! ¿Tú haces eso, vea, cuchillo? ¡No, me lo han dicho mis hermanos! ¡Pácala! ¡Érica, qué puto asco! Aparte, el Edgardo se ve que sí se ha hecho unos pedos que quieren. Edgardo, Edgardo, Edgardo sí es... Es nombre de niño pedorro de huevo. Pero no pasa nada porque es Edgardo, que te rea lo que quiera. Ah, sí, a mí que Edgardo me mata pedos. ¡What the fuck! Pero qué puto asco. No estoy entendiendo qué está pasando. ¿Quieres coger Edgardo? Estamos sabroseando a tu hermano, sí. Ay, pero eso ya lo sabías, Nef. Yo espero algún día poder decirte hermanita a ti, Nef. ¡No chingues! Los clips ya están en Twitter. O no sé. Que transmita el death, que transmita el death. Oye, murieron muchos, ¿eh? ¿Cuántos esperaban que murieron ustedes? Y bueno, chicos, hasta aquí. Bueno, amigos, muchos nos vemos el día de hoy. Ok, ¿no tienes amigos? No se les olvide chuparme la verga. No onda igual que muera lo demás. Te faltan siete horas para las doce horas del día de hoy. ¿Qué dijiste? Voy a llamar a Juan porque creo que tenemos un pendiente. Oye, hace poco a... No mames que Juan se dio a su hijo. A mí me deben una hora de directo. Juan, ¿qué le... ¿Qué es lo que te deben? Te confirmo... ¿Tenemos el patrocinio? Ya no está en directo. Pues está vaga. A ver, marcale y ponlo en el altavoz. ¿Era patrocinio? O no. ¿Era? Marcale y ponlo en el altavoz. Pues hasta aquí el patrocinio, mire. Vamos, Valoran, güey. Yo voy a desayunar, Neptuny. Es que... Bueno, amigos, yo me despido. Descansa, amigo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Para una jornada más. A ver, a ver si nos vemos mañana. La re quién sabe. A ver. A ver si es vivo. Yo voy a... Miren, chat. Voy a ordenar algo de comer. Voy a comer. Oye, me dicen... Me dicen que Juan dijo que... Que iba a festejar con Abis. Ya, 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 ya. O sea, ya me dijo. Eso. No tiene sentido. Dale, pues. Voy a comer. Me voy a echar una siestita. Y regreso en directo, ¿vale? Dale. Yo también, chat. En la noche nos vemos. En la noche nos vemos. Ya que apoyen a estos hijos de su puta madre. Imagínate. Darles dos horas de la gratis, cabrón. Esto es bien, cabrón. Y los dos, ¿eh? Voy a... Eso. Los voy a dejar con... Bueno, pues voy a ser lo mismo, chat a la verga. Mira, pues. Los voy a dejar con personas que quieran ver un poco de esto, chicos.